salmo salmo para este domingo de ramos domingo de ramos que se celebra la entrada triunfal de jesucristo a jerusalén y también donde se narra la pasión de nuestro señor jesucristo el salmo que nos corresponde es el número 21 dios mío dios mío por qué por qué me has abandonado dios mío dios mío por qué me has abandonado de esta manera nos muestran cuatro versos lo vamos a hacer de una manera muy sencilla no se preocupen vamos a utilizar la forma número 1 que es la que conocemos en todos lados y una de las que más ocupamos aquí en el canal para que para que lo puedas hacer sin ninguna dificultad a ti hermanito a ti hermanito en cristo que no solamente pues se dedican a la salmodia no a lo mejor pues se sube los ministros de la liturgia y en lugar de leerlo hay que recitarlo o hay que cantarlo un poco para que para que se haga con mayor profundidad recuerden que los salmos son oraciones poderosas dirigidas al padre específicamente al padre dios padre entonces tienen una profundidad muy pero muy intensa así que vamos a comenzar con nuestro salmo recuerden que aquí en la descripción del vídeo está todo el salmo para que lo puedan acompañar a la par de lo que vamos haciendo dios mío dios mío dios mío porque me has abandonado dios mío dios mío porque me has abandonado todos los que me ven de mí se burlan me hacen gestos y me dicen confiaba en el señor pues que él lo salve dios mío dios mío dios mío porque me has abandonado dios mío dios mío dios mío porque me has abandonado reparten entre sí mis vestidoras y se juegan mi túnica a los dados dios mío dios mío dios mío ven y ayúdame no te quedes de mí tan alejado dios mío dios mío dios mío porque me has abandonado a mis hermanos contaré tu gloria y en la asamblea alabaré tu nombre que alaben alabaré que alaben al señor los que lo temen que el pueblo de israel siempre lo adore dios mío dios mío dios mío porque me has abandonado y bien ese es el salmo 21 que corresponde a este domingo de ramos dios mío dios mío porque me has abandonado y de hecho corresponde a todos los años en en el domingo de ramos lo hicimos de una manera básica y sencilla tengan mucho cuidado en las cadencias porque eso nos da la rítmica de la pequeña melodía que le estamos haciendo a mí me falló en la cuarta estrofa si se alcanzaron a dar cuenta que alaben al señor que alaben al señor los que lo temen tengan mucho cuidado que alaben al señor los que lo temen que el pueblo de israel siempre lo adore si se dan cuenta las cadencias van así y en la primera frase va abajo arriba abajo arriba y mantenemos o a veces se va para arriba y cuando va para abajo es es este abajo arriba abajo arriba abajo ok como sería que alaben al señor los que lo temen que el pueblo de israel siempre lo adore si así que espero que ya más o menos hayamos comprendido un poquito cómo va este juego de la sílaba sobre todo muchísimo éxito en su celebración familia ya se viene semana santa si no lo han visto aquí en el canal ya tenemos los siete salmos que se hacen en la celebración del prego bueno no del prego pascual perdón esa es otra cosa en la celebración de la vigilia pascual o del sábado de gloria como ustedes lo conozcan así que los invito a que vayan aquí al canal y busquen si no aquí les pondré en el cuadrito que sale al final les pondré los vídeos o bueno uno de los vídeos y ya de ahí les irán saliendo los demás para que puedan prepararse para la salmodia en esta celebración tan importante la más importante que es la resurrección de nuestro señor jesucristo el triunfo del bien sobre el mal cumplida la profecía mesiánica la salvación de toda la humanidad entonces es la celebración más importante que dura mucho tiempo sí y que sobre todo estas lecturas sobre todo estos salmos que se vienen tienen que ser los mejores tienen que ser muy bien preparado así que así sea de la forma más básica se los vamos a presentar aquí en el canal para que los puedan realizar de una manera digna para nuestro padre porque todo es para él así que mucho éxito en tu servicio practica en casa prepárate todo lo necesario bien vestido para estas celebraciones importantes que se vienen domingo de ramos semana santa y todo para gloria de dios así que los invito a que vayan aquí al canal van a estar los salmos por separado y también va a haber un vídeo donde estén los salmos juntos de esta manera en la que lo estamos haciendo para algunos cantores para los coros también van a estar los salmos cantados para que los puedan utilizar y les sea de gran ayuda hay muchísimo trabajo que hacer sí pero todo es para gloria de dios y hay que hacerlo bien si lo vamos a hacer vamos a hacerlo bien así que yo los espero aquí en su canal animando tu misa y déjame saber qué piensas aquí en los comentarios espero que este esta forma de hacer el salmo del domingo de ramos te sirva y pues bueno cualquier cosa estamos en contacto a través de los comentarios querida familia suscríbete déjame un me gusta para que nos sigan apoyando aquí en el canal youtube paz y bien gracias por ver el salmo del domingo de ramos te sirva y bien